Más allá de la situación sanitaria, quiero referirme también a la ley de vivienda que era un acuerdo del programa de coalición y que estamos negociando entre los dos socios de gobierno. En este tema quiero ser también muy claro, es un asunto en el que tenemos profundas discrepancias con el PSOE y llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo, pero en esto también vamos a ser muy cabezones porque lo que está en juego es en qué medida logramos que la vivienda deje de ser un activo especulativo y pase a ser de una vez un derecho social tal y como establece la constitución. Y no tengo ningún problema en decir, como ya hemos dicho muchas veces, la última en la entrevista de salvados de hace unos días, que las patronales inmobiliarias no sólo tienen mucho poder sino que lo ejercen todos los días para presionar dentro del gobierno con el objetivo de que no se pongan límites a sus beneficios y esto a veces lo hacen directamente y otras a través de sus brazos mediáticos. Estos días escuchaba unas cuñas publicitarias de la cadena SER que han circulado mucho que venían a plantear que sería malo que el precio de la vivienda baje en este país y que hay que defender la posición predominante del alquiler turístico. No podemos olvidar que los grandes medios de comunicación, también algunos que se dicen progresistas, están financiados por bancos y fondos de inversión y que cuando se trata de poner límite a los intereses de los rentistas y de los especuladores su línea editorial no es muy distinta a la que tienen los medios que se ubican supuestamente en otras coordenadas ideológicas. Y claro que los ataques y las presiones que vamos a recibir por parte del poder mediático precisamente por querer frenar los desahucios y limitar los precios del alquiler en la próxima ley de vivienda van a ser enormes. Y claro que van a seguir fabricando todo tipo de escándalos basados en elementos que no tienen ninguna base y ningún recorrido legal como hemos vuelto a ver otra vez y ya van 15 esta semana pero que sirven para construir horas y horas de relato mediático para desgastarnos y para al final aunque se archive en silencio dar paso al siguiente escándalo. Eso nunca va a dejar de suceder pero quiero decir algo muy claro con 35 diputados no podremos hacer todo aquello que nos gustaría pero a nosotros no se nos compra ni se nos chantajea y vamos a ser muy cabezones en este caso para que la próxima ley de vivienda sirva de verdad para proteger el derecho constitucional a la vivienda en españa y